Amante en sus raíces De los Pumita de San Luis Mi tierra lenta de Pumabamba Está rodeado, lleno de eucalipto Hacé lo mismo mi linda casita Está rodeada, lleno de hermosuras Está rodeada, lleno de hermosuras Pumabamba, tierra hermosa Eres amada por tu eucalipto Eres amada por tu cura y hago Eres admirable por tus termales Eres admirable por tus termales Baila y Pumabamba, la familia Jiménez Valeriana, Zenobio, Celestino Baila, baila, pero con ganas Antonio, Agustín, Carlitos y Víctor Oye, Abel, Bilba, Nancy, Álvarez Jiménez De nacimiento soy Pumabambina A por mi distrito soy Cuchichaquina Pumabambina son cariñosas Cuchichaquina soy más amorosa De Cuchichaquina soy más amorosa De nacimiento soy Pumabambina A por mi distrito soy Cuchichaquina Pumabambina son cariñosas Cuchichaquina soy más amorosa Cuchichaquina soy más amorosa Juan Carlitos te hará gozar Con su barbita te hará bailar Que Pumabambina te cantará Con sus canciones te alegrará Juan Carlitos te hará gozar Con su barbita te hará bailar Que Pumabambina te cantará Con sus canciones te alegrará Éxitos caraneros Para que bailes Para que goces Mira que bonito Eso sí, eso sí, eso sí Dale, 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 dale Y para todos los choferes del Perú entero Recorriendo Costa, Sierra y Selva Escuchando estos exitazos Gracias, pelu, gracias Y nos vamos a buen rujo Enrico Ambo Oye, yo, el Rima Sánchez ¡Tan!